Estoy Despierta La vida Es mía Padre y Madre Sangre que llora Protectora Sangre que se expande ¿Quién es dueño de mis ojos? ¿Quién es clavo de mi existencia? Estoy Despierta La vida Es mía Mi refugio es mi cuerpo Estoy solo yo Ahí dentro Afuera es una montaña Que se llevó El viento ¿Quién está lejos? No soy yo 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 Y yo Gracias por ver el video